de la misión comercial emprendida a Medio Oriente, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció que en noviembre se tendrá la visita del ministro de Industria y del líder de la Cámara de Comercio de Líbano, durante las que podrían dar a conocer la redirección de inversiones farmacéuticas previstas en otros países hacia nuestro estado. Fue aseverado que se tuvo una reunión muy productiva con el secretario de Estado en materia de Industria de Líbano, con quien dialogó sobre las oportunidades de inversión que pueden tener las grandes empresas en San Luis Potosí debido a la ubicación geográfica, conectividad, dinamismo, mano de obra calificada y facilidades para sus instalaciones. El jefe del Ejecutivo local dijo que con la visita de dos grandes representantes de Líbano a San Luis Potosí en noviembre vendrán grandes noticias para la entidad. Detalló que con la ubicación les permitiría exportar a Estados Unidos hacia Centro y Sudamérica. Confió en que se decidirán por nuestro estado, al tiempo de agradecer la confianza para captar inversiones en territorio potosino, pues impulsará el desarrollo integral con empleo. Finalmente, adelantó que se reunirá con el presidente del partido de mayoría en Líbano, además de tener en agenda una reunión con el presidente de la República para continuar gestiones y que se generen inversiones en San Luis Potosí.